bueno a todos chicos estamos en un video para el canal y esta vez de marvel spiderman 2 vamos a empezar nueva partida muy increíble nada pues es increíble porque se ha molado este tío vamos a darle nueva partida quiero aplicar para una universidad y me piden que les cuente sobre mí o sea venderte a ti mismo es lo peor algún consejo hazle como yo hola soy peter parker tengo 25 años y tengo un título de grado en biofísica estoy enamorado de la mujer más maravillosa modesto alardeo es la mejor reportera de esta ciudad sin duda vamos mj intento vivir siguiendo el ejemplo de la otra mujer más maravillosa mi tía me otro modesto alardeo diablos y hace un tiempo me mordió una araña radioactiva y ahora tengo superpoderes no lo pondré en mi ensayo oye lo único que hago es camino al andar he utilizado mis poderes para ayudar a la ciudad y detener a la gente que quería dañarla como mi mentor el doctor otto octavius un viejo colega cerró su laboratorio norman osborn oto se vengó liberando un arma biológica al final detuve a otro te vengo pero estuvo bien pero no soy peter parker exacto pues no es más morales tienes 17 años y estudias en la academia brooklyn visions que más supongo que a veces le ayudo a mi mamá con su trabajo en harlem es la congresista río morales y hay una chica que me gusta y es espectacular e inspiradora y yo creo que es de las mejores artistas de la ciudad y a mí también me mordió una araña radioactiva que me dio superpoderes aprendí como ser un spiderman gracias al original pero aprendí a ser un héroe por mi papá murió a manos de martinville cuando explotó el ayuntamiento el bien que intento hacer cada día es el bien que mi papá me inculcó ha sido difícil aún con superpoderes a veces no podemos salvar a quienes amamos no importa cuánto tratemos pero un héroe no se da por vencido y yo no lo haré no me convence por no way no puedo hablar de mí sin hablar de Spiderman claro que puedes solo debes a veces otro borrador es posible es que no se puede hablar de Spiderman sin hablar de sí mismo bueno esta es la presentación vamos a darle presiona x a eso ya lo conozco el sin brazo ajá puedes prometerme algo lo que sea si esto no funciona no me queda mucho tiempo quiero la oportunidad de despedirme no te voy a perder jamás te voy a dejar ir no ¿Qué es eso? le va a meter el veneno en la boca señoras y señores el niño murió Para algo tenemos un timbre. Tomen asiento. ¡Aquí estoy! ¡Hostia! ¿Y esa entrada, Peter? ¡Aquí estoy! ¡FBI! Hola, mi nombre es... Señor... Señor Parker. Y hoy tenemos mucha suerte, porque es la clase de física y la física es increíble. ¿Alguna vez se preguntaron cómo es que los insectos y las aves y reptiles pueden correr por encima de un estanque? Dos palabras. Tensión superficial. ¿Baño? Uh... Bien. La tensión superficial se trata de la cohesión. ¿Eh? Ahora, en la ecuación, la tensión superficial, gamma, se puede calcular como la fuerza ejercida en paralelo a la superficie de un líquido. F Dividida entre largo L de la línea sobre la cual actúa la fuerza. ¿Alguien puede...? Uh... Yo... Uh... Necesito su ayuda. ¿Qué? ¿No te puede limpiar tú solo, Miles? Uh... Señor Morales, ¿cierto? Uh... ¿Estás seguro que no es algo que pueda manejar por su cuenta? Seguro. Uh... No te puede limpiar, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, clase... Uh... Lean el capítulo cuatro, o cinco, o el que sea. ¿Miles? ¿No te necesito este trabajo? Si la directora vuelve y ve que no estoy, me va a despedir. Lo sé, pero tienes que ver esto. A ver, ahora para el... El por qué me quedo callado en la cinemática es sólo para que... Bueno, para disfrutar de la cinemática, ¿ok? Así que cierro paréntesis y le doy a reanudar. ¡Vamooos! Espero que no haya Kuki Rai. ¿Por qué hoy? ¡Vamooos! ¡Vamooos! Si es que me van a despedir. Yo también sé que te van a despedir, ¿eh? ¿Ahora? ¡Vamooos! ¡Vamooos! Estaba fin de hacerlo, ¿eh? Creo que... Por ahí, ¿no? ¡Vamooos! ¡Hostia! Se ha prohibido el tensor del... 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 ¡Hasta mañana! Hermano, te dije que llegaras a tiempo. ¡No hay problema! ¡Volveremos en un Santiamen! ¡Bien! ¡Porque tengo cita sobrevisa en licitud con el consejero escolar! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¿Ya terminaste tu ensayo? ¡Quítate! ¡Yo he empezado! ¡Ay! ¡Va ahí! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! La música me pone a apropiar Impulso 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 Amo este nuevo régimen No tendrás comiendo de tu mano muy pronto En fin, ¿qué sucede con Marco? Pasaron muchos años desde nuestra última pelea De acuerdo con los testigos Corría por Broadway gritando tonterías Dicen que parecía enojar Pasó, pasó, pasó ¡Oh, sí, aquí pico! ¡Pasó! ¡Tiemma! ¡Ojalá podamos calmarlo! ¡Uy! ¡Tiemma! ¡Tiemma! ¡Qué bueno que ahora haya dos Spider-Man! ¡Buenas suerte! ¡Gracias, MJ! Quizá requiera la nueva tecnología que hicimos ¡Imposible! ¡No la aprobaron! ¡Son apenas prototipos! ¡Pero las trajiste, ¿cierto? ¡Sin comentarios! ¡Pin comentarios! ¿Viste? ¡Tiemma! ¡Tiemma! ¡Por acá! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Mail! ¡Cuidado, gente! ¡Tiemma! ¡Tiemma! ¡Cuidado! ¡Ostia! ¡Eh! ¡Sí! ¡Pero creo que lo encontramos! ¡Echeño, Marcos! ¡No me tienes cosas, eh! ¡Marcos! ¡Spider-Man! ¡No, no, no, no! ¡Joven! ¿Ese es Sandman? ¡No, joven! ¡No, joven! ¡Tenemos que ayudarlo antes de que lastime a alguien! ¡O así mismo! ¡No, joven! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toma esto! ¡Estoy mucho! ¡Uh! 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 ¡Cuál es el plan! ¡Manténlo ocupado! ¡Tengo una idea! ¡Ostia! ¡Tiene la verdad! ¡Vamos! ¡Ostia! ¡Por rayos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sigues enojado después de todos estos años, Marco! ¡Deberías probar el yoga! ¡Sí, sigue el yoga, el yoga, el yoga! ¡A tomar por saco! ¡Jue un rey! ¡Vamos! ¡Creo que te iría mejor pilates! ¡Ja, ja, ja, pilates! ¡Esa era tu idea! ¡No, cariño era bueno! ¡No, rojo, joven! ¡Se suponía que era normal! ¡Permiso! ¡Tener conversaciones incómodas en la sala de profesores! ¡Permiso, joven! ¡Para adentro! ¡Y ajen! ¡El joven! ¡Ah, bueno, lo vi! ¡Ah, bueno! ¡Crees que puedas aceptar esta entrega! ¡Es Titer Man! ¡Ya llego! Llega! ¡Lo tengo! ¡Dumbo! ¡Ah! ¡Ah! Ese sí valeó, eh ¿Mimimimmarcos? ¿Mimimmarcos? ¡Tamen! ¡Assapa! A ver, que no se me olvide cómo jugar, eh ¡No es el único! ¡Sassman acaba de vomitar! A ver, que yo empecé con el Spider-Man hacía directamente a mi canal, eh ¡ounding! ¡Te necesitamos ahora! ¡Puedes armar este juego! ¡Lo siento! ¿Quién es ella? ¡La directora Evan! ¡Por supuesto! ¡Directora! ¡Uy! ¡Qué chiquito! ¡Dónde están los salones de clases! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Me ha agarrado! 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 ¡No, no, no, no! ¡Mata! ¡Uff! Sí, 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 ya. Vale. ¿Consionó? ¡Digo! ¡Estoy volviendo ahora mismo! Ok. ¡Eso no suena bien! ¡Claro que no! ¡La antigua investigación de Otto en serio sirvió para estos brazos! ¡Ya casi llegamos! ¿Cómo estás? ¡Ayuda, ayuda! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ay cielos! ¡¿Me van a expulsar?! ¡Oye! ¡Solo faltaste a clase! ¡No abandone a los estudiantes durante una emergencia en la ciudad! ¡Sí! ¡Me estás arruinado! ¡Gracias! ¡Combo de 100! ¡Combo de 101! ¡Lo vi, lo vi! ¡Combo de 101! Editor, pon la imagen del combo de 101. ¡Oh no! ¡Satman! ¡Siempre odies el nombre! ¡Sé que estás enojado conmigo! ¡Esto no tiene nada que ver contigo! ¡Déjame más! ¡Déjame más! ¡Déjame más! ¡Zumba para abajo! ¡Alpita loco! ¡Sálvate amigo! ¡Salvate! ¡Salvate! ¡Es paño man! ¡Sálvate! ¡No te mataré! ¡No me escuchas! ¡No me escuchas! ¡Es Otaku! Apuesto que tampoco es muy fanático de la electricidad Es fanático de la electricidad Cuidate una foto mía Y después Es el remedio ¡Pasa agua! Mientras tanto mantendré el agua fluyendo ¡Pasa agua! ¡Pasa agua porque es Otaku! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Te importa si tomo un poco de arena? ¡Va! ¡A tomar por culo! ¡Vamos! ¡Spoterman! ¡Spoterman! ¡Ay! ¡Oh! ¡A tomar por culo! ¿Cómo puede cargar la T-5? ¡Es súper rápido! ¡Está en medio mapa literalmente! ¡Vamos! ¡Yumba! ¡Yumba! ¡Estamos de vuelta! ¡Crack! ¡Ni de mi eh! ¡Estamos de vuelta eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yumba! ¡Yumba a tu casa chaval! ¡Pero escucha! ¡Necesitamos una gran fuente de agua junto a Wall Street! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Ya se lo sabe todo! ¡Además! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tomar por culo eh! ¡El tolo gente! ¡Esto es este! ¡Que se en todo! ¡Pegárenme lo que se en todo! ...hablamos de 40.000 litros. 40.000 litros? ¡Le sirve! ¡Claro! ¡Gracias Ganky! ¡Cuidado Spoterman! ¡Te quiero mantenerse alejado! ¡Porrele Juan! a que lo tenemos por el equipo a eso a tomar por sacudades pobre cargando No le caerga, trae inicio de pantalla completada. ¿Qué? ¿Otro Marcus? Este no me le caerá. No, Marco. ¡Golpe veneno! ¡Como! ¡Esto se va a controlar! ¡Que vea afuera! ¡Solo sigue subiendo y nos vedemos en el techo! ¡Ese tanque de agua es nuestra única oportunidad! ¿En el techo del baño? ¡Ven pa'ca! ¡Papá ese combo! ¡Ven ese combo diciendo otra vez! ¡Ven pa'ca! ¡Qué deshizo! ¡Se me murió! ¡Juego! ¡No! ¡Que loco hago el combo ya! ¡Que loco hago el combo ya! ¡Quédate adentro! ¡Me asusté wey! ¡Me asusté! ¡Si no alcanzamos el tanque de agua! ¡Ese me asustó más! ¡Hostia! ¡Ese era parte del juego! ¡Eh! ¡No es mi culpa! ¡No es mi culpa estar así! ¡No te detengas, Miles! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No me detengo! ¡¿Tú me vas a entender a mí?! ¡No! ¡Sólo quería una revista normal! ¡Todavía es posible! ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre Peter! ¡Pobre Peter! ¡Pobre Peter me estáis! ¡Ah! Pues ahí está tú! Pues pensé yo un poco! ¡Bate! Esa, el truco era el Mendruco! ¡Mira! ¡Hay que caer esa chaval! ¿Por qué Marco no hizo castillos de arena en vez de esto? Pues sí, yo creo que hubiera ganado el concurso Es por ser, hermano Esto No quiero eso, quiero el combo No, no quiero eso Ten cuidado Como dijo mamá, no puedo decepcionar a Nueva York Vale ¿Combo? ¿Algún combo, por favor? Vale 59 Oh, no me la quites, no me la quites, no me la quites 60 70 60 No, por favor, no No, no me la quites 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 Esta madre Aquí había más y me la quitaron De gracias, humanas No, no me la quites No, no me la quites No, no me la quites Está bueno A mi Ven para acá, cabrón Eh, lo siento, ¿qué me perdí? De mucho lo logramos lo alegramos o no era mentira ahi una cuadrita se pertenece a ver a vuela ¡Epa! 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 No veo ni madre ¡Ayúdame! ¡Porque no veo ni madre! ¡Una! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Suscríbete! 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 ¡Pendejo! ¡Suscríbete! ¡Eres inmune a los rayos! ¡¿Me da la convocion aquí?! ¡Dime que soy Peter por favor! ¡Dime que soy Peter! ¡Ah, güey! ¡Voy soy Peter! ¡Sí! ¡Sus Peter! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para abajo! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Ven para acá! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Entre dos! ¡Sí! ¡No se cambia! ¡No se cambia! ¡No se cambia! ¡Porque prometimos proteger esta ciudad! ¡No quiero! ¡Predirse de mancos! ¡Ven para acá! 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 ¡Hostia! ¡Esta no me la pelaba! ¡Va! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Los venили! ¡Estoy muy latimado, joven! ¡Jomanato! ¡Estoy muy latimado. ¡Listra! ¡Quimba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Distas que siguiamos! ¿Lo lograemos? ¡Lo lograemos! ¡Lo lograemos cabrero! ¡Tantos los chicos! ¡Vamos! vamos a huevos hoy a huevos vamos a ver tengo arena en el foto hace de que en el foto dice que en arena en el foto venid por nosotros hace 6 meses en las selvas tropicales hay mucha sangre en las plantas eso es señal de un foto sangriento la vejez te vuelve más lento si señor un destino que no compartirás a tomar por saco pobrecito te seguí de cerca por horas pero nunca lo notaste patético hay un salvelo por favor pedí a alguien a mi altura y me traen esta cosa señor quizás un nuevo coto de casa alguien salvelo por favor a ver está viendo todas sus nuevas víctimas yo supongo que se encienda del fuego encienda del fuego de la pasión la gran casería comienza comienza para nada para el spider van 2 bueno bueno se viene los jóvenes se viene o se vendrá que no se sabe y si mucha gente mucha gente y poca pelea pocos combos de 7 en esto aquí ah bueno sin señal no no lo estoy viendo hay mucha arena en mis ojos vamos de otro lado estoy ayudando gente Miles, no estás viendo no me vengas con gilipollas no tengo, vas a estar bien a ver, a ver vamos a jugar flash con él si, hoy sería para jugar flash se cayó la red de telecomunicaciones que sucede con las solicitudes que están entrando quedaran en la cola pero espera intentaré otra solución apresúrate bueno antes de que la aplicación se cayera vi un pedido de ayuda en Liberty Broadway si, si pero hasta aquí gente vamos a dejar el videito espero que les haya gustado aquí con el el trasero de de Spiderman un besazo en el siempre sucio y nos vemos en el siguiente gameplay chau chau tumba la pasta mami tumba la pasta mami tumba la pasta mami ok ¡Gracias!